Este miércoles la Municipalidad de San Felipe tomó conocimiento del fallo dictado por la Corte de Apelación Esteval Paraíso, que frente a un recurso de protección que interpuso un grupo de particulares en contra del Consejo de Monumentos Nacionales, el municipio y la Comisión Regional de Medio Ambiente, exige la realización de un estudio de impacto ambiental y no una mera declaración para el proyecto de estacionamientos subterráneos. Así lo vio a conocer el director jurídico de la Municipalidad, Jorge Jara, quien señaló que el recurso interpuesto busca obligar a los recurridos a tramitar en el marco de este proyecto de estacionamientos subterráneos un estudio de impacto ambiental por parte de la empresa concesionaria, argumentando para ello lo establecido en la Constitución en torno al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Condenó tanto al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, como a la directora subrogante de la Comisión de Avaluación Ambiental de Valparaíso, a decretar y a ordenar o establecer que la empresa concesionaria de los estacionamientos subterráneos en San Felipe deberá en consecuencia en el marco de ese proyecto tramitar un estudio de impacto ambiental y no una mera declaración. A contar de este miércoles, las partes involucradas tienen cinco días de plazo para apelar a este fallo a la Corte Suprema, sin que corresponda al municipio hacerlo, pues no es condenada por el Tribunal de Alzada. Consultado Jorge Jara por la valoración de esta resolución judicial, señaló que viene a hacer luz respecto de un punto donde había inquietud por parte de muchos vecinos de San Felipe que rechazaban este proyecto. De hecho, hubo una presentación en la misma línea que se planteó ante la Contraloría General de la República por parte de un concejal en ejercicio que dice relación con este tema y respecto al cual la Contraloría resolvió que debía la Municipalidad informar en un plazo que está por vencerse respecto del compromiso que la empresa tenía sobre esta materia. Por parte de los titulares que presentaron este recurso de protección fue Manuel Zúñiga, quien se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones. El profesional dijo estar conforme por la resolución del tribunal, explicando que de no apelar el Consejo de Monumentos Nacionales, como la Corema, la sentencia queda firme y será necesario realizar un estudio de impacto ambiental que en definitiva es lo que ellos están pidiendo. Es muy probable que apelen ante la Corte Suprema y por tanto se extienda esto un mes más o dos meses más, pero significa un gran paso adelante en la defensa de nuestro patrimonio, puesto que efectivamente, como lo hemos venido señalando, este es un proyecto de gran envergadura. En este contexto es dable señalar que la Municipalidad tiene un plazo de 20 días administrativos para pronunciarse sobre una decisión que está pendiente por parte del Consejo Municipal, frente a una petición de modificación de la ordenanza que regula las tarifas contextualizadas en las concesiones del municipio, lo anterior a propósito de las tarifas que está aplicando la empresa de estacionamientos superficiales desde el 1 de marzo de 2012.